Aquí presentamos los 5 mejores pulimentos para coches. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Kitautos PC 112 pulimento para carrocerías 1 kg. Este juego de abrillantadores consta de un pulimento reductor y también de brillo para brindarle la terapia total que necesita para revitalizar el aspecto de su automóvil. No incluye siliconas ni amoníaco que puedan dañar tu pintura. Están disponibles en presentaciones de 1 kg con un tapón oblicuo para que su aplicación sea mucho más cómoda. Con este duro, seguramente tendrá la capacidad de eliminar pequeños rasguños, marcas y abrasiones de la pintura de manera rápida y económica. Número 4. Kraft 14223 pulimento 650 ml 650 ml. Kraft ha elaborado este abrillantador a base de compuestos abrasivos para dar brillo a la carrocería de su automóvil. No tiene ningún tipo de silicona. Es ideal para deshacerse de combaduras y pequeños defectos, además de micro rayones y el desagradable impacto de piel de naranja. Se puede utilizar manualmente con una toalla o haciendo uso de cepillos eléctricos. Se puede encontrar en un envase de 650 ml. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Gubosa pulimento para plásticos 500 ml. Es un pulimento formulado para las superficies plásticas de sus automóviles y camiones. No contienen sustancias disolventes que puedan dañar polímeros o cauchos. Es óptimo tanto para iluminar como para iluminar las luces de los frentes. Puede obtener resultados increíbles desde la primera aplicación. Funciona con el uso de cepillos eléctricos rotativos y con papel de lija de agua de grano 2021. Viene en una discusión de 500 ml y tiene tapa con dosificador para aplicar la cantidad exacta de producto. Número 2. Pulimento de corte rápido fast-cut pulido y brillo 2 en 1 GB 250-500 ml. En esta oportunidad Gubosa te brinda un pulido de alto corte, también denominado sustancias, ha sido especialmente formulado para lograr el resultado más efectivo en una acción solitaria que te ahorra tiempo, dinero y también esfuerzo. Está elaborado a partir de aceites minerales y ceras naturales de la más alta calidad. Puede recuperar el revestimiento de su automóvil al deshacerse de micro defectos y raspaduras. Puede utilizarse con cepillo eléctrico o neumático. Está disponible en presentaciones de 250, 500 y 1000 ml. Viene con tapa de aplicación. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Gubosa pulimento para carroceria alto corte. Este abrillantador tiene un gran poder abrasivo y además está desarrollado para ocultar rayones en la pintura de tu coche. Es excelente para recuperar la superficie inicial de tu coche, quitando esos pequeños problemas que arruinan tu cuerpo. Después de su aplicación, se recomienda combinarlo con un esmalte de alto brillo para obtener resultados ideales. Se puede encontrar en un envase de 500 ml con dosificador en la tapa. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.